Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña trató con ellos un denario por día y los envió a su viña volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo y ellos fueron volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿cómo? ¿se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? ellos le respondieron nadie nos ha contratado entonces les dijo bañan también ustedes a mi viña al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y les dijo llama a los obreros y págale el jornal comenzando por los últimos y terminando por los primeros fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más pero recibieron igualmente un denario y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú nos les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada el propietario respondió a uno de ellos amigo no soy injusto contigo acaso no habíamos tratado de un denario toma lo que es tuyo y vete quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece porque tomas a mal que yo sea bueno así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos palabra del señor gloria a ti señor queridos amigos estamos ya en este domingo vigésimo quinto verdad del tiempo ordinario y la palabra del señor hoy nos está proponiendo sobre entre comillas la paga verdad que nosotros recibimos de parte del señor de acuerdo a como nosotros nos empeñamos en la vida cristiana en realidad la misericordia y el amor del señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos suponer la justicia humana lleva en primer lugar la de cierta manera es una mezquindad de cierta manera es una forma de poner límites a la providencia al amor a la gracia de Dios con la misericordia de Dios somos nosotros mismos tacaños no queremos ofrecer no queremos dar en síntesis por eso dice porque lo que te pasa o le dice aquí verdad o o que eh dice acaso no habíamos tratado bueno hasta ahí todo bien o no tengo derecho a disponer de mis bienes muy bien hasta ahí todo bien por qué tomas a mal que yo sea bueno ahí se venían de llara por qué tomas a mal que yo sea bueno queridos amigos en este domingo ciertamente nosotros estamos meditando aquí en la palabra del señor ya desde desde Isaías verdad esa primera lectura que comenzaba luego diciendo busquen busquen al señor mientras se deja encontrar pecan a peñan de llara y entonces cuando nosotros nos dejamos tocar por Dios como se suele decir cada uno tiene su tiempo o en alguno entonces que ya desde pequeño verdad está encaminado porque tuvo esa gracia de Dios y le llegó su momento siempre solemos decir así verdad entonces respetarnos querernos amarnos ayudarnos cada uno tiene su tiempo y como sacerdote también yo eso puedo decir verdad porque algunas veces veo un poco de todo veo un poco de todo algunos que son buenitos cuando cuando mi taí por decir llega la adolescencia la juventud el saray veñan de llara otros después lastimosamente incluso va por mal malos caminos y así sucesivamente otros ya cuando van creciendo verdad entonces es saray de esa formación de lo que Dios le ofreció de lo que aprendió en el fondo en el fondo opitae y con asome y parece que después vuelve a recapacitar vuelve a abrir los ojos vuelve a levantarse se dan cuenta entonces aquí te está hablando del gran misterio de Dios en la vida del hombre el accionar yo diría de la misericordia y del amor de Dios para con los hombres para con nosotros la misericordia es esencial porque la misericordia nosotros sabemos que siempre la misericordia está ahí la misericordia siempre está ahí presente entonces de cierta manera nos dice a nosotros en qué momento nosotros nos prendemos al carro y por eso esta parábola lindísima que escuchamos en el evangelio el dueño es decir Dios mismo que camina que va que sale que recorre que ve hay algunos que están ociosos en su vida cristiana la propuesta está ahí y estos son los primeros que vienen estos son los primeros que responden pero no todos responden queridos hermanos y bueno y si sale una segunda vez o sea que este propietario que es Dios de nuestra vida él es propietario de nuestra existencia eso es a media mañana dale pero juegue tal vez juegue la mitad fuerza después viene lo del mediodía viene lo de media tarde y luego viene ya al caer la tarde de verdad del ocaso pero lo más lindo queridos amigos en este llamado de Dios es que todos recibimos la misma paga de parte del Señor y es aquí donde nosotros tenemos que entender que el esforzarnos el luchar el empeñarnos es lo que Dios justamente mira en el corazón entonces poco tiempo parece que trabajaron eso ahí no más pero sin embargo el hecho de ser llamado y de responder a Dios es lo esencial y lo fundamental responder a Dios ahí en ese momento porque quiere decir que Dios te llamó que así sea que así sea que así sea que así sea